Comparación del sistema educativo de México y Japón Japón. Japón es la tercera potencia mundial. Está muy expuesta a las situaciones económicas debido a su fuerte dependencia en las exportaciones. Esta vulnerabilidad ha sido visible en los últimos años cuando la economía japonesa ha experimentado episodios de recesión provocadas por la desaceleración económica mundial. También los desastres naturales han agravado esta tendencia, pues el crecimiento se ha mantenido débil con el 0.9% en el 2016 y con el 1.4% en el 2017, impulsado sobre todo por el consumo y el comercio exterior. Esta dinámica debería de prolongarse en el 2018 con el 0.7% de la mano de exportaciones fuertes y el consumo en los hogares. En el 2017, los límites de los Adenomics, las reformas económicas del primer ministro Shinzo Abe, se hicieron visibles. A pesar de ser un plan de reactivación presupuestaria, la flexibilización monetaria y una reforma estructural, el crecimiento siguió siendo bajo y la deuda pública muy elevada, con el 223% del PIB japonés en el 2017. La tasa de inflación subió ligeramente con el 0.4% y el Banco de Japón propuso su objetivo precio de 2% de inflación en el 2018. Además, el déficit del gobierno siguió siendo alto con una alza de gasto social. Una alza del IVA prevista para el 2018 fue postergada para el 2019 a pesar de la insuficiencia de los ingresos públicos. El gobierno busca alcanzar un superávit primario de aquí hasta el año 2020. Esto no parece ser realista porque los gastos de salud aumentan y Japón debe de organizar los Juegos Olímpicos en el año del 2020. La tasa de desempleo sigue siendo baja, con el 2.9% en 2017. Sin embargo, los sueldos aún no crecen lo suficiente, sobre todo porque las empresas se resisten a distribuir sus ganancias. Además, la inversión privada no es suficiente, a pesar de contar con condiciones muy favorables. En el 2018, Japón debería ser beneficiado por una mejor salud económica en sus socios comerciales. Asimismo, el objetivo comercial de recibir 20 millones de turistas cada año de aquí al 2020 podría ser alcanzado con mayor rapidez, en especial gracias a los visitantes chinos. Sectores económicos de Japón Japón cuenta con muy pocos recursos naturales. Sin embargo, gracias a su extensión marítima, el país es uno de los más productores importantes de productos de pesca. Solo el 11% de la superficie japonesa es apta para el cultivo. Sin embargo, el té y el arroz son de las dos cosechas más importantes del país. Diagnóstico de la educación Las pruebas PISA sirven para conocer el nivel de habilidades que los estudiantes han adquirido y podrán ser utilizadas en sociedad. En ellas se evalúan tres diferentes áreas, ciencias, lectura y matemáticas. En los últimos resultados arrojados en 2016, se encuentra Japón como uno de los 10 primeros lugares en dichos lugares en dicha evaluación, ubicándose en el segundo, octavo y quinto lugar, incluso con puntuaciones más elevadas que el promedio establecido por la OCDE. Sistema educativo japonés Por lo tanto, la estructura japonesa está dividida en cinco niveles, iniciando por la educación preescolar de cero a seis años, la cual no es obligatoria, de ahí que el sector esté dominado por el ámbito privado, lo mismo que ocurre con las universidades, frente al absoluto predominio de lo público en el resto del sistema educativo. La diferencia entre la guardería y el jardín de infancias, radica en la instrucción impartida al niño, bien centrada en juegos o ya en el plano más mental y cognitivo. En la escuela primaria de 6 a 12 años, se comienza la educación obligatoria y se hace hincapié a los conocimientos considerados fundamentales, como lo son la lengua japonesa y china, las matemáticas y el tercer curso, las ciencias, junto a tareas del hogar y la educación moral. Al pasar a la educación secundaria, el sistema se divide en dos ciclos de tres años cada uno. El ciclo elemental, que va de los 12 a los 15 años de edad, y el ciclo superior, que va de los 15 a los 18 años de edad, al final de los cuales el alumno deberá superar un examen. En el primer nivel, destacamos que los jóvenes japoneses se instruyen ya en las artes industriales y en el trabajo del hogar, mientras que en el segundo ciclo lo hacen en economía doméstica. En este nivel, también existen unos cursos vocacionales para alumnos más competentes, que dependen de cada centro educativo. Además, en la superior, el curso no se rige por años académicos, sino por créditos obtenidos, algo similar a lo que vivimos hoy en día en nuestras universidades. El examen final de secundaria es capital, es la meta del alumno, sacar una nota brillante que le permite ingresar en la universidad más prestigiosa posible, lo cual es sinónimo de éxito social y triunfo vital garantizado. Debido a que el esfuerzo se realiza en los niveles previos, la universidad japonesa es bastante liviana, se compone por carreras de cuatro años, existen otras de grado medio que van de los dos años y el doctorado de cinco, dividido en dos subperiodos, uno de dos años, nuestro máster y otro de tres, nuestro doctorado. Sin embargo, pocos japoneses optan por el doctorado, ya que la mayoría de ellos, sobre todo en las grandes universidades, tienen garantizada una salida laboral una vez finalizados los estudios universitarios y otros optan por terminar sus carreras, realizando másters u otros estudios de posgrado en universidades extranjeras, principalmente en Estados Unidos de Norteamérica. Diferencias entre el sistema educativo mexicano y japonés. Para Japón, es tradición de negar tareas y obligaciones a sus hijos desde temprana edad. Es por ello que entienden la educación como garantía de futuro y de éxito socioeconómico. De ahí se deriva la entrega total de la familia en la educación de sus miembros y la enorme presión social ejercida sobre los estudiantes para el logro del mejor expediente académico. Ahora, les hablaré acerca de la diferencia que existe entre México y Japón. Japón se caracteriza por ser un país con mayor disciplina entre los estudiantes, por lo que al llegar al salón de clases pone en absoluto silencio y respeto hacia sus maestros, favoreciendo así el incremento de la buena educación. En cambio, México se reconoce por su escasez de valores y sobre todo la baja disciplina, ya que los padres no fomentan en ellos el respeto hacia sus maestros. Por lo tanto, una de las diferencias más relevantes que se pueden identificar son el papel que juega el docente, puesto que en Japón la docencia es la profesión que más respeto tienen en el país. Por esa razón, se les considera la columna vertebral de la sociedad. En cambio, en México, los docentes pasan por diversas adversidades al no verse como un trabajo de alto nivel ni brindarles el apoyo necesario por parte del gobierno, como lo son los pagos adecuados. Los docentes mexicanos ganan a la quincena aproximadamente 4 mil pesos, los cuales anuales nos daría un total de 96 mil pesos. En cambio, en Japón, el salario es de 42 mil 760.41 quincenales, convirtiéndolos en pesos mexicanos, dando una totalidad de 1 millón 26 mil 250 pesos anuales. Se considera que es un punto importante en la motivación de los docentes. Una de las semejanzas que se encuentra en Japón y México es fomentar el trabajo autónomo en los estudiantes, al desarrollar un pensamiento crítico que los alumnos pueden alcanzar. Asimismo, el trabajo colectivo en donde se puede trabajar con armonía y aprender entre amigos. Por otro lado, consideramos que las diferencias entre México y Japón en materia educativa se deben a diferentes factores como los salarios, el compromiso y la formación continua de los docentes en cualquier nivel educativo, así como el apoyo de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de México, en donde el padre de familia pocas veces se involucra con las actividades y trabajos escolares. De igual manera, como anteriormente lo abordamos, la disciplina es parte importante y fundamental en la educación japonesa, pero eso no se refiere al hecho de imponer castigos, al contrario, estar en contra a comparación de la cultura mexicana en donde relaciona disciplina con castigo. Entonces, en México sería conveniente que los padres de familia se preocuparan y se involucraran un poco más en la educación de sus hijos, tanto en la escuela como en el hogar. Por otro lado, sería bueno que por parte de las instituciones educativas se exigiera al docente seguir con su preparación, recibiendo del mismo sistema educativo un apoyo económico para hacerlo, y por último, considerar un mejor salario para los docentes en todos los niveles educativos. De esta manera, los motivarían a desempeñar mejor.